¡Hey! ¿Qué onda mis? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal y bueno pues en nuestra estación te voy a enseñar lo que vendría siendo esta presentación al más estilo de la pura navidad que como ven pues ya estamos a como quien dice cuatro días de navidad o tres, depende de cuando suba este video y bueno pues antes de todo esto quiero que vean este fragmento que hizo mi amigo Abelardo de Cyanmex que la verdad está bastante bueno y quiero que lo apoyen en esta dinámica en la que está participando así que comenzamos ¡Hola! Pues como ya escuchaste esta es una oportunidad muy grande para que puedas ganarte un Moto 360 de última generación esto es bastante simple ¿ok? no es cosa del otro mundo como ya sabrás estoy en una temática con Motorola y Pasión Móvil entonces pues ya sabes no tienes que votar por cuál de nosotros es que hizo el mejor contenido ahora no soy el único youtuber concursando hay otros dos youtubers conmigo en mi categoría hay otras dos categorías una donde están concursando por un Moto 360 de última generación independiente que tú te puedes ganar y otro en donde están concursando por un Moto X Style más nosotros con el Moto G de tercera generación lo único que tendrás que hacer será ir aquí en la descripción te estaré dejando el link donde podrás revisarlo y directamente te mandará a una página en esta página te dirán unas indicaciones las puedes ignorar pero bueno dirígete a la parte inferior y de ese y vas a seleccionar suscribirme a los canales de YouTube suscríbete a todos los canales que te muestren aquí son cinco así que no creo que sea mucho problema y una suscripción pues no te afecta nada cada uno de estos te asignará un valor numérico estos son puntos que tú podrás ir acumulando esto está perfecto porque entre más puntos tengas más podrás ganar primero solamente selecciona algún canal de YouTube ingresa tu nombre y selecciona en guardar para que te tengan en la base de datos ok una vez que ya lo tengas listo por favor ve a la última opción que dice observa con atención los tres videos de este enlace aquí podrás ver todos los videos que nosotros youtubers estuvimos haciendo pues para esta temática por favor velos y vota por el que más te guste como te repito cada link corresponde a una de las distintas categorías ok en este caso pues yo voy a votar acá ok bueno es que ya los has visto aquí con te gustó más ok selecciona el que más te haya gustado y selecciona en continuar y listo eso ya estará hecho tu votación te salen otras opciones y por supuesto entre más puntos tengas aumentan tus posibilidades de ganarte este moto 360 bueno ok una historia era lo primero que quería yo decirles ya que mucha gente no sabe cómo y bueno desde tu smartphone es exactamente lo mismo solamente que lo ves más chiquito por la pantalla ok ok bueno pues simplemente después de que hayan visto todo eso que les explicó cianmex espero lo apoyen la verdad es bastante bastante buena su idea que él tiene les voy a hacer aquí un poco de spoiler si él gana este pues esta dinámica él va a sortear lo que él se gane así que estén atentos y por favor apóyenlo bueno pues como pueden ver ya tengo otra vez el G3 ya me lo regresaron ya está a full otra vez y bueno pues simplemente vamos a comenzar los iconos se llaman x más o x más circle que como pueden ver yo pensé que iba a dejar algún icono sin personalizar pero pues lo único que hace que está bastante bien porque ya para que todos los iconos tengan esta personalización es bastante difícil es que todos bueno pues aquí como pueden ver todos tienen como un gorrito de santa claus que está bastante bien y bueno pues simplemente para combinarlo con todo esto son algunos widgets que les voy a dejar en la descripción que también tienen que ver con el super widget que como vendría siendo este que ven en pantalla como pueden ver este es el super widget y de una aplicación que está gratis en la play store todos los links va a estar en el de la descripción del video en la caja de la descripción para que los puedan descargar totalmente gratis bueno pues también lo que vendría siendo es este wallpaper que nos cuenta o nos hace un contador de cuantos días falta para navidad y como vieron al principio del video tiene dos opciones la opción gratuita que es este contador para saber cuantos días faltan para navidad y este que pueden ver que cambia a cierto tiempo yo me imagino que cada minuto que como pueden ver es un árbol pues en 3D como pueden ver aquí el siguiente widget que pueden ver es este está gratis en la play store lo único que tenemos que hacer es pues irnos a la sección de widgets porque está bastante enredoso yo cuando lo instalé la verdad me revolvió mucho el widget se llama, dejen aquí lo busco es este que se llama Christmas Clock Widget como pueden ver nada más tenemos que pues tocarlo y arrastrarlo como pueden ver aquí vamos a darle en crear le vamos a dar en ok y como pueden ver es este nada más tienen que hacer eso porque la verdad está bastante bastante enredoso hace este más bien ponerlo porque si ustedes abren la aplicación les va a aparecer como una tienda de widgets que la verdad están bastante bien los widgets pero pues ahorita lo que nos interesa es este que como pueden ver aquí pues está bastante bonito y combina bueno pues simplemente después de todo eso viene este widget que como pueden ver como ya dije es de Sopper Widget y si nosotros queremos crear otro widget por ejemplo vamos a crear uno de un Santa Claus que también viene en el paquete que ya les mencioné que está gratis en la play store ok aquí se llama M Christmas como pueden ver están bastante bien los widgets aquí por ejemplo vienen hasta de unos pues simplemente como contadores o se puede decir pues sí como tipo contadores de cuánto faltan para la navidad que están bastante bien por ejemplo aquí ya vamos a redimensionar este que vendría siendo el del clima si nosotros lo queremos un poco más grande simplemente le vamos a dar aquí y en escala o en escalado le vamos a dar a lo que se nos acomode por ejemplo le vamos a dar aquí y le vamos a dar hacia atrás y como ven se nos va a hacer un poco más grande creo que no se hizo un poco más grande lo vamos a hacer mucho más grande porque a ver si no se corta el widget bueno su sí como ven aquí bueno ahí ustedes lo acomodan porque la verdad a mí no me gusta mucho este widget la verdad me gustó mucho mucho este y pues combina bastante bien también el paquete de iconos trae unos wallpapers bastante buenos como pueden ver esos no son animados aquí vamos a verlos esos no son animados pero están bastante bien que combinan muy muy bien como pueden ver dejen borro este como pueden ver combinan bastante bien porque pues están muy coloridos como se podrán este pues dar todos los wallpapers que pues tienen que ver todo esto de la navidad no bueno pues simplemente esa es la personalización todos los links como ya dije van a estar en la descripción sin nada más que decir yo me despido y por favor apoyen a mi amigo Abelardo la verdad se los agradecería y si ya como ya dije si ya gana él pues estará sorteando lo que se gane y yo estaré colaborando con él para ver qué más sorteamos bueno pues eso ha sido todo como ya dije yo me despido soy Pedro Plata y nos vemos en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!